A veces nos cuesta mucho interpretar la realidad aceptando tal y cual es o tal y como aparece. Por ejemplo, los últimos estudios ahora efectuados en Harvard están demostrando clarísimamente que los índices de violencia en el planeta están disminuyendo. Yo sé que eso no se lo cree casi nadie, pero científicamente está comprobado. En la misma medida en que los índices de solidaridad, de altruismo, están aumentando. ¿Quién no hubiera dicho esto hace unos años? Por eso yo puedo decir tranquilamente que cualquier tiempo pasado fue peor.